Yo me despierto solo, y vacío sin ti Tú eres mi reina y si te vas, prefiero morirla Ya no más, ya no aguanto más Te pido perdón si te fallé, dame otra oportunidad De solo verte, eh, 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 quiero tenerte, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo dame otra oportunidad de tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo dame otra oportunidad, un poco Solamente quiero un chance, un par de minutos para que alcance A poder recuperar este romance Volver a vivir en la luna como los tiempos que nos vivimos Y darnos el amor que no nos dimos Yo contigo me sentía que podía conquistar el universo Converso con Dios y le escribo versos A ver si me responde, me diga la hora del lugar y dónde Pa' llegarle volando donde tú te escondes Que yo sé que muchas veces sientes que se vira el mundo En el amor todo te sale al revés Yo sigo aquí esperando y muero por solo un segundo De poder tener tu cuerpo otra vez Tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo dame otra oportunidad de tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos de oportunidad No sabes cómo te extraño La soledad me ha hecho daño Hay muchas veces para envolvernos profundo Segundo a segundo Sentir cómo se paraliza el mundo Cuando tú me tienes cerca de ti Yo te tengo cerca de mi cuerpo Siento que los problemas te han resuelto Me conoces hace tanto tiempo Y hace tanto siento Que pa' seguir solo prefiero Estar debajo el cemento Que descansen pa' mi alma Con todos mis sentimientos Desde las nubes voy a chequearte En to' tu movimiento Yo tu ángel guardián Y tú la reina de mis días La dueña de mis noches largas Y mi fantasía Mientras tanto voy a seguir Alucinando con tenerte Esperando que un día tenga la suerte de Tan solo verte Eh, eh, eh Quiero tenerte Eh, eh, eh Conmigo siempre Eh, eh, eh Solo damos de oportunidad Tan solo verte Eh, eh, eh Quiero tenerte Eh, eh, eh Conmigo siempre Eh, eh, eh Solo damos de oportunidad Y no sé de cuánto te pienso No tienes idea de cuánto te extraño Solamente quiero otra oportunidad El Prince y el Mueca Copy Music Y no sé de cuánto te extraño No te la de cuánto te extraño No te la de qué No te he visto No te la de qué 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 Quiero바로 Rock Wild Los Incas Inc.